Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia, estás en Luz en el Alma. Bienvenido, bienvenida a este tu canal Luz en el Alma. Aquí encontrarás, ¿qué cosa? Luz. Luz para tu alma, luz para ayudarte a brillar donde quiera que estés y con quien quiera que estés. Si no te has suscrito a Luz en el Alma, te invito inmediatamente a suscribirte a Luz en el Alma en un botón que ves aquí debajo, rojo, después ves una campanita, ahí también dale click. De esta manera, YouTube te va a avisar cada vez que yo publique un nuevo video y que te va a ayudar a tu desarrollo y crecimiento como persona. El tema del día de hoy es ¿de qué hablar con una mujer? Temas de conversación. ¿Qué temas puedes hablar con una mujer? Muchísimas cosas, muchísimas cosas. Es muy cierto, es muy sabido que las mujeres, pues, nos gusta más hablar, expresarnos. Eso ya lo tenemos así, tatuado en la sangre, en nuestro ADN. Que a nosotras las mujeres nos gusta ser más expresivas. No todas. Digo, hay algunas que a lo mejor son más reservadas, hay otras que sí son más abiertas. Pero tú no tengas miedo. El día de hoy te invito a romper el miedo de hablar con una mujer. Puedes hablar muchas cosas con ella. A veces los hombres se intimidan porque o les da, les produce un cierto miedo hablar con una chica porque sienten, piensan, que si esa chica va a hablar con ellos de algo, de algún tema que ellos desconocen y no saben ni qué decir, ni qué contestar, ni qué responder, ni nada, se apanican y dicen, y sienten que no van a poder controlar la situación. Y entonces, pues, les da miedo, les da mucho miedo tener una conversación como más, más a fondo, menos superficial con ella. Hoy te invito a que tú rompas con ese miedo de comunicarte con esa chica que te gusta. No tengas nada de miedo. Bueno, puedes hablar de tantas cosas. Yo lo que te aconsejo es que te enfoques en el presente, o sea, en el aquí y en el ahora para hablar con esta chica. Con ella no le traigas cosas del pasado, no le traigas cosas tampoco del futuro. Si no sabes ni de qué hablar con ella, no, no, no futurees con ella. O sea, habla de cosas, de lo que está pasando, de lo que estás viviendo con ella en ese preciso instante. Enfócate en algo, o sea, en lo que tú en ese momento estás viviendo con ella y de ahí van a surgir muchos temas de conversación. Puede surgir uno y de ahí mismo llevarte a otro y luego a otro y luego a otro. Y ya cuando te diste cuenta, ya estuviste hablando con ella de 20 mil cosas, platicaron delicioso, padrísimo. Y a la hora que tú ya te despidas de ella vas a decir, ah, no era tan difícil hablar con una mujer, finalmente. ¿Por qué yo tenía tanto miedo? Acuérdate que la mejor manera de romper con un mal hábito o con un miedo que está muy arraigado a ti es simple y sencillamente pasando a la acción. No te quedes en un me gustaría, me gustaría hablar con esta chica, me gustaría tener temas de conversación con ella, pero no sé cómo, simplemente pasa a la acción. Entre más lo hagas, más vas a romper con ese miedo. Y no importa si, por ejemplo, apenas conoces a esta chica y tienes miedo de regarla. No te preocupes, así es como vas a aprender, así es como ella va a conocerte y saber que tú eres un hombre genuino, que no eres un hombre que tiene poses, que no eres un hombre que eres falso. Entonces, ella sabrá que eres un hombre como cualquier ser humano en la Tierra, en el planeta Tierra, que eres capaz de cometer errores y que no pasa nada. Y de esa forma, ella inclusive, pues, le agradarás más. O sea, le vas a caer mejor, vas a ser más agradable a sus ojos que siendo otra persona fingida, que no sabes, o más bien que tienes como poses, que tienes todo estudiado, todo lo que le vas a decir. Cuando estés con una mujer, no te estudies las cosas, simplemente sé tú mismo. Es lo que te he mencionado, es lo que te he compartido en otros videos. Sé tú mismo. Ahora bien, te voy a decir cómo puedes llegar a medir el nivel de interés que tiene una conversación, perdón, que tiene una mujer en una conversación que tú lleves a cabo con ella. Ahora, si esta chica, cuando tú estés platicando con ella, si ella te responde con ciertos monosílabos, con un, ah, sí, ah, ya veo, ah, uh, claro, ah, o se ríe un poco, o sea, ah, ah, sí. Es que ese tema de conversación no es tan relevante, no es tan importante, no es tan interesante para ella, pero créeme que no pasa absolutamente nada. Te dije, o sea, como te dije, con una mujer tú puedes pasar de un tema a otro, inclusive regresarte al tema anterior y a nosotras no nos afecta, no pasa nada, siempre y cuando seas tú mismo. Ustedes, los hombres, son un poquito más prácticos. Ustedes, si, por ejemplo, nosotras las mujeres hablamos con ustedes de algún tema en especial, se habla, se platica, ya. Después de que se habló ese tema, se cierra ese tema y a ustedes les choca, no les gusta que nosotras traigamos un tema de hace dos meses a la mesa, o sea, o sea, al presente, al aquí, a la ahora. Ustedes no les gusta eso. A nosotras las mujeres no hay problema, claro, siempre y cuando ese tema, ese tema no perjudique nuestra relación. O sea, si es un tema que va a aportar valor, que va a sumar, que va a ser bueno y positivo para nuestra relación, perfecto. O sea, no hay ningún problema, la mujer no tiene ningún problema que tú le traigas un tema de ese pasado, siempre y cuando sea como parte de un aprendizaje y sea para que forme parte del crecimiento de ustedes como pareja. Ajá, no hay ningún problema. Para ustedes no. Para ustedes se cierra un tema y es cerrarlo, es borrón y cuenta nueva la siguiente vez que hablemos. O sea, ahora ya, este tema ya lo dejamos, ya se quedó en el pasado y ahora traemos otro tema. Entonces, puedes sentirte libre de saber que con una mujer puedes hablar de lo que sea y puedes estarte saltando de un tema al otro y puedes justamente tomar ese tema. Si tú ves que ese tema está siendo parte de una conversación más profunda, más grande, te puedes extender, puedes hacerlo más amplio, puedes platicar más sobre eso. Acuérdate que lo importante es que tú te centres en ese momento para que saques ideas, para que sea el aquí. Así que no te preocupes si no, si sientes miedo de no tener el control en una conversación cuando estés con una chica. Todo puede ser tema para conversación, créeme. Si en ese momento, si son tus primeras salidas, todo inclusive lo que tú veas alrededor de ti puede ser tema. Lo que pase por tu mente en ese momento puede ser tema de conversación, tus experiencias pasadas. También pueden ser tema de conversación, por ejemplo, tus experiencias pasadas. Bueno, sí, es verdad que te dije que te centraras en el aquí y en el ahora, pero bueno, le puedes también compartir a ella cosas que, por ejemplo, que te han sucedido aventuras, que te quedaste a lo mejor un día encerrado en el baño, que te quedaste, que las llaves se te quedaron adentro del coche, que bueno, que fue toda una odisea. No sé, o sea, créeme que hay N, N mil temas de los cuales tú puedes hablar con una mujer. Y no te preocupes, es de esa forma como entonces los dos, a ella créeme que le pasa lo mismo. Si tú sientes así como que, ¿de qué puedo hablar? ¿Qué le puedo decir? Para ella es exactamente lo mismo. Así que relájate, no pasa nada. Para ella es exactamente lo mismo. En ese encuentro también ella se queda como que, ¿qué le voy a decir? ¿Qué va a pasar? ¿De qué vamos a hablar? Y se pone un poco nerviosa. Así como tú estás un poco nervioso en tus primeras salidas, para ella es exactamente lo mismo. Y si tú la consideras como cualquier otra persona, más eso te va a ayudar a que te desinibas, a que te calmes, a que tranquilices esos nervios, esa como ansiedad que tienes, que dices, quiero que todo salga bien. Entre más deseas tú que todo salga bien, entre más te enfocas así con mucho vigor, haces que las cosas también estropecen. En cambio, cuando estás como relajado, cuando estás tranquilo, cuando te puedes soltar de una manera común y corriente, como si estuvieras con un hermano, con una hermana, de lo más tranquilo, en ese momento ya verás que estarás controlando las situaciones y podrás hablar con ella de cualquier cosa. Si en dado caso, llegar a ella a tocarte un tema que dices, ¿qué le dijo? Esto no sé ni cómo lo voy a abordar con ella. Yo no tengo ni idea de lo que me está hablando. No sé lo que me está platicando. Si te está, por ejemplo, compartiendo cosas, a lo mejor hasta de moda, este, hay que estos zapatos, hay que... Y te da como miedo y dices, ¿y aquí cómo le hago? No te preocupes. Simple y sencillamente tú puedes abrirte con ella y decirle, no conozco mucho del tema, pero a ver, platícame. Platícame un poco más, cuéntame. Y no pasa nada. Ella te va a contar más, te va a compartir más detalles para que, bueno, para que tú sepas más sobre ese tema que te está compartiendo. Incluso si tú eres mujer y estás viendo este video, lo mismo con los hombres. Si él te está compartiendo a lo mejor de un proyecto, de un trabajo que tú ni idea de lo que te está hablando. Ah, mira, suena interesante. No conozco mucho del tema, pero a ver, platícame un poco más. No conozco mucho del tema. Es preferible que tú seas honesto, honesta, en el momento en el que tú estás hablando, a que quieras como arreglar las cosas en el último momento, a que quieras tratar de controlar la situación, o a que finjas que sabes de eso cuando en realidad no sabes, no tienes ni idea. Es mejor que te sinceres, que te abras con ella y que le digas claramente que no conoces mucho de eso, pero que suene interesante, que sí. Ay, a ver, platícame un poco más. Haz la parte a ella de eso. Es decir, o sea, haz que ella te haga parte a ti de eso. Y créeme que no va a tener ningún problema en explicarte a detalle, así con lujo de detalles sobre ese tema, sobre esa conversación. Hay otro video que yo había hecho anteriormente sobre esto mismo. Te lo voy a dejar aquí arriba en la tarjeta. Lo puedes revisar para que veas. Ahí también te compartí cómo la mejor manera, la mejor conversación que puedes tener con esa chica es poniendo tú el ejemplo, empezándote a abrir con ella, y empezándole tú a compartir de tus cosas, de tu vida personal, hablándole tú de tu vida personal y de tus cosas personales, para ella se va a sentir cómoda, se va a sentir a gusto y entonces ella también se va a abrir y va a empezar a hablarte más de su vida personal. Así que, bueno, no tengas miedo de hablar con una persona. Si este video te gustó, te invito a darle like, te invito a compartirlo en tus redes, me vas a hacer un mega favor, te voy a mega agradecer. Te mando muchísimos besos, muchísimos abrazos, todo lo mejor. Mi nombre es Patricia, estás en luz, en el alma. Déjame tus comentarios, déjame aquí tus comentarios, compárteme tus experiencias, de qué has hablado con una mujer, cuáles han sido los temas que más le han gustado a una mujer cuando estás platicando con ella. Dale también ideas a otros hombres, comenta de forma sana aquí debajo, en la cajita, debajo de la descripción. Comenta de forma sana para que también los demás hombres tengan más ideas de cuáles temas resultan más factibles cuando estás con una mujer. Un gusto, un placer. Si tienes algo que consultarme, aquí debajo ves mis redes sociales. Te invito a que pases también a Facebook. Ahí comparto también mucho contenido de valor. Y si gustas tomar una consulta conmigo, envíame un WhatsApp con tu nombre, la palabra consulta, y te voy a enviar la información para que tengas una sesión de coaching conmigo. Será para mí un gran placer. Gracias. Estás en luz, en el alma. Bye.